¡Vamos! Emotiva marcha esta mañana por el centro de Moreno. La muerte de Víctor Orellana llevó a que se movilizaran una gran cantidad de alumnos, la mayoría de la escuela técnica, donde él cruzaba los estudios, acompañados por directivos y docentes, no solo de esa escuela, sino de otras escuelas también, recorrieron las principales calles de Moreno hasta llegar al frente de la municipalidad. ¡Víctor, era alumno de tu escuela! Sí, de sexto año de Química. ¿Y qué respuestas han tenido de la municipalidad? Tuvimos, tenemos del municipio, tenemos el apoyo para realizar las reuniones con, nos hicieron de nexo con la policía y hoy a las cuatro de la tarde nosotros vamos a hacer una reunión con los padres de la escuela y la policía. ¿Tienen alguna novedad? Respecto del asesinato. ¿De la causa? Lo último que sabemos es lo que nos comentaron el día del velatorio, que hay dos personas detenidas y que las cámaras filmaron. En la esquina esa hay cámaras de seguridad. ¿Ya hay dos detenidos? Sí, eso es lo que nos dijeron. Otra información no tengo. ¿Vos estuviste con los padres? Sí, el día del velatorio. Ahora está la mamá presente. ¡Víctor Orellana! ¡Veciente! ¡Ahora! ¡Veciente! ¡Necora Castillo! ¡Veciente! ¡Ahora! ¡Veciente! ¡Pablo! ¡Veciente! ¡Ahora! ¡Veciente! ¡Ahora! ¡Veciente! ¡Veciente!